Segundo bloque de jornada política. Te quiero pedir disculpas, sinceras. Era hora. Porque ayer fue el día del locutor y no empecé este programa saludante. Sí te saludé ayer como corresponde a nuestro amigo personal P.U. en Milicenda, gran talento. El mejor locutor. No como vos que tosís todo el tiempo. Y también, bueno, ayer ni de vuelta lo soledamos a él, al profe Flavio Solana, y bueno, y te saludé a vos que sos muy cuñado, pero también sos locutor. Soy tu compañero de cosas. No, esa palabra yo no la voy a pronunciar. Y no sabía que tenemos otro talento de la voz acá que imita a los parlantes de la estación terminal de Retiro. ¿Ignacio José también es locutor? ¿Y vos tenés algún talento? No, porque sos de Bahía Blanca. Pero Alejandro sí tiene talento. Pero es locutor con matrícula profesional. Estamos por grabar, después lo hacemos porque esto mandamos al marzo de infierno. Ah, perdón, perdón. Mira, pregúntame algo. No, no, Nacho. All, all, sí, all. Un, dos, all, sí, all. ¿Te falta la última letra? All. No, no se dice, all. Yo les dije, all. Ah, no se dice, all. Les dije, chicos, que el programa está bien. Yo sí, mirá. Les pego el micrófono. No, 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 no. No se pega, se sopla ahí. All. All, viejita. Se escucha al fondo. Vos sos, digamos, como es artista de la voz, también imita políticos. Egresado del templo del saber también. Bueno, eso en otro momento lo podemos chequear, digamos. ¿De quién? ¿Quién sería? El templo del saber. ¿Cuál sería? El cup. Ah, ok, ok. Adiós, adiós, adiós. Bueno, quiere que presentemos al invitado. Sí, capaz que esta parte sí la podemos mandar para los Martín Fierro, porque esto es en serio. Tipo plak, plak, plak. Ahora partida. Señores y señores, tenemos nuestro invitado, que es alguien que sabe mucho de tecnología. Escucho el primer bloque y no se fue. Y eso es una buena señal. Sí. Bienvenido, Ináxio Hei. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Encargado de continuar la modernización en el municipio de la ciudad de Córdoba. Tarea no menor. Tarea no menor. La silla que le dejó Alejandra Torres. La silla que dejó Alejandra Torres y tres funcionarios más, porque nuestra área es una conjunción de distintas áreas que había en la gestión anterior, que se han agrupado en un organismo rector, que es Ciudad Inteligente y Transformación Digital, con lo cual tenemos una responsabilidad importante de llevar adelante muchos servicios. Tiene un lío importante, digamos. ¿Perdón? Tiene un lío importante. Importante, pero con gusto lo hago. ¿Es verdad que la municipalidad ganó varios premios por esto de la modernización que están haciendo? Es cierto, es cierto. Ha habido por lo menos cuatro premios en la gestión anterior. ¿Quién da esos premios? Distintas organizaciones internacionales. En general uno se presenta a distintos concursos y proyectos, que hay redes internacionales que están trabajando sobre estas temáticas. Que son también una herramienta de evaluación de lo que uno llevó adelante. Sí, sí, claro, claro. El último premio fue recibido la noche de los intendentes, que seguramente ustedes habrán participado, por una organización nacional que se llama RIL, que fue un premio básicamente a la ciudad más moderna de Argentina, que fue un premio a la gestión anterior porque nosotros recientemente estamos entrando y estamos dando continuidad a ese proceso que inició Martín allá por el 2020. Ahora el Estado, perdón, va a tener que hacer algo cuando uno quiere entrar a pagar y ya tenés miedo, no sabes si la página es real o es fraude, me explico. No sabes, che, esta es la página real, hasta que te pones a estudiar bien, algo tienen que hacer para decirle a la gente, che, yo soy. Mira, no es un tema menor porque ha pasado, ¿no? El municipio hicieron rentas, que ha habido varias páginas clonadas, lo que yo siempre le digo a los ciudadanos que verifiquen dos cosas. El primer punto, que cuando vean arriba la dirección, que diga HTTPS, SS significa seguro, y después que verifiquen que diga GOVAR, porque las páginas clonadas no pueden tener el término GOVAR porque eso significa que es un gobierno. En general son COMAR o algunas otras terminaciones que no son GOVAR. Con eso es fácilmente darse cuenta, pero no todos lo saben. Hay un nuevo plan diseñado por esta gestión que arrancó en diciembre de metas. Y en muchas oportunidades lo hablamos con Alejandro Torres, que la modernización en una primera etapa fue puertas adentro, para después salir a ofrecerle sus sistemas modernos a los ciudadanos. Y que algo que lleva más tiempo, por eso no se había desarrollado en su totalidad, es la transición de explicarle a la gente por qué puedo hacer igual de efectivo un trámite sin la necesidad del papel, sin el cara a cara, sin ir a que alguien me atienda. Por un lado eso es generacional y por otro lado tiene que ver con lo simple de esos procesos que la ciudad puede ofrecer. Lo intuitivo también. Exactamente. Que el trámite te lleve a donde vos tenés que resolucionar el problema. Este nuevo plan de metas que estableció el intendente Daniel Passerini, ¿qué establece para los próximos pasos a seguir en su área? Bueno, les cuento. El plan de metas, como para ponerlo en contexto, es un plan que está definido por ordenanza. No es algo que el intendente pueda definir o hacerlo a gusto, sino que hubo una ordenanza del año 2021, que establece no solo que el intendente tiene que presentar un plan de metas, sino que establece con mucha rigurosidad los tiempos. En los primeros 120 días el intendente debe juntarse con todo su gabinete y definir todo su trabajo para los próximos cuatro años. El plan de metas es básicamente una herramienta de planificación que tiene dos grandes objetivos. Uno, que los funcionarios puedan tener una hoja ruta de su vida durante esos cuatro años de gestión. Y por otro lado, que el vecino pueda saber lo que el municipio está pensando, que pueda, de alguna manera, hacer un control de que ese plan de metas se vaya cumpliendo. Porque ese plan de metas, además de tener que hacerlo en los primeros 120 días y luego tener lo que presentar en una audiencia pública, que fue la audiencia pública que se hizo hace dos días, donde hubo un récord de participantes, se anotaron 213 instituciones, la mayoría de instituciones. Hay algunas personas, algunos vecinos, pero en general son organismos del tercer sector, donde cada uno tuvo sus cinco minutos para criticar o apoyar el plan de metas. Eso para nosotros fue muy importante porque el plan de metas tiene también una instancia de verificación y mejora de ese plan. Así que hemos sacado unos 20, 25 temas que han surgido en la audiencia pública, que en los próximos días tenemos también una normativa para mejorarlo, volver a lo manda el Consejo Deliberante y que el Consejo vuelva a aprobar el plan de metas. ¿Y qué es lo que pidió la gente puntualmente? En general son pedidos puntuales, no son temas genéricos, generales. Los amigos de la reserva, por ejemplo, que se habían autorizado algunas construcciones ahí en la zona, nos pidieron que reveamos esa medida. Otros vecinos piden que una calle que va para un lado sea doble mano, porque justo está la vía y entonces tienen que dar algunas vueltas. O sea, son cosas pequeñas y son cosas que son fácilmente... Solucionables. Solucionables. Entonces ese feedback que nosotros tuvimos en este momento de audiencia pública no es tan fácil tenerlo todos los días. Así que nos pareció que fue, desde el punto de vista formal, fue muy buena la audiencia pública y desde el punto de vista práctico ya hemos hecho un listado de todas aquellas cosas que hemos pedido, que nos han pedido y que no hemos tenido en cuenta y hemos hecho una distribución a cada una de las secretarias del municipio donde tienen el rango de acción. Para que lo evalúen, a ver si podemos incorporar el plan de meta. Contemplen en estos próximos pasos a seguir cómo comunicarle a la gente todo lo que puede hacer gracias a las políticas que ustedes llevan adelante. Porque digo, la modernización se ve en cada cosa que uno hace en la vida cotidiana. Hoy se puede acceder a una historia clínica digital, se puede sacar un turno sin ir a hacer la fila presencial, desde un carna de conducir hasta un turno médico, un turno de castración de mascotas, todo eso es o telefónico o vía online. Y uno ve poco en los medios tradicionales tradicionales o no tradicionales, la difusión de usted necesita, por darte un ejemplo, vacunar a su mascota, llame acá, entre a esta página. Usted tiene que gestionar un reclamo de alumbrado público, no puede ir al CPC ni a la mañana ni a la tarde, porque ahora tienen horarios desdoblados, puede hacer su reclamo a través de esta otra vía. ¿Tienen pensado comunicarlo? Porque la gente reclama eso. Bien, bueno, es muy buena la pregunta porque es parte del plan de metas. Ustedes habrán escuchado al Intendente en varias ocasiones donde habla de tres conceptos, pilares de su gestión, que es conectar, integrar y humanizar. Bueno, en esos tres conceptos está su filosofía de lo que quiere para todos los proyectos que llevamos adelante en el municipio. En ese primer componente que es conectar, es generar plataformas en dos sentidos. Primero, de escucha activa, que hasta ahora todo lo que vos estás contando, Ani, es real y funciona de alguna forma unívoca, en donde el vecino tiene herramientas para poder hacer sus trámites. Ahora, nos está faltando algo que tiene que ver con esta escucha, que tiene que ver con este concepto de conectar, en donde los funcionarios tengamos más información de lo que realmente el vecino necesita. Porque en general las políticas públicas se definen en un escritorio y se definen con preconcepto que tiene cada uno de los funcionarios, lo cual no está mal porque cada uno está en esa posición porque tiene su lugar ganado por su experiencia. Pero es muy importante y nos dice el intendente diariamente que no pensemos en ningún plan de gestión que no tenga el contenido de esos tres componentes, sobre todo el componente este de humanizar. Y ahí está un poco la respuesta a tu pregunta y te la divido en dos. Todo proyecto tiene que tener un concepto humanístico, por más que sea un proyecto tecnológico o que sea un proyecto de algún otro tipo, urbanístico. Entonces, dentro de los criterios que el intendente te valide el proyecto, tiene que haber un componente de ese tipo, porque él, de su naturaleza, viene por ahí. Entonces, hasta el proyecto más tecnológico, como conectar en una plaza a internet, hay que justificar cuál es el beneficio que ese servicio le va a brindar a las personas. Y sobre todo, él piensa mucho en aquellas personas que tienen dificultades para el acceso por cuestiones físicas o por cuestiones intelectuales y piensa mucho en el adulto mayor. Nos hace siempre hincapié de que no hagamos proyectos tecnológicos en donde no tengan accesibilidad todo el conjunto de las personas. Y sobre todo, aquellas personas que no tienen fácilmente acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, en ese marco, y me había un poquito de otra pregunta, pero ya te vuelvo, en ese marco nos ha instruido para que hagamos un proyecto que se llama Acceso a Barrios Populares, se llama Menos Brecha, Más Comunidad, en donde estamos llevando a 52 barrios carenciados y populares acceso a internet con servicios de aprendizaje, servicio de aprendizaje en varias temáticas, y la clave de eso es que el costo de una persona que no tiene un plan de comunicación, como tenemos la mayoría de nosotros, es entre cuatro y seis veces superior al costo que paga alguien que tiene plan. Entonces, todas estas actividades que tienen que ver con reducir la brecha digital, con mejorar los servicios digitales y llegar a todos los puntos, es parte del proyecto. Y contestando a tu pregunta, nos está faltando un escaloncito para poder llegar a lo que vos estás diciendo, Dani. Se ha trabajado muy bien durante los cuatro años anteriores en sistematizar y mejorar la calidad y la digitalización de los servicios, pero todavía nos falta dar un paso que tiene que ver con mejorar la contactabilidad con el municipio. Si hoy buscamos en páginas de internet del municipio, seguramente vamos a encontrar varios números y eso no debería ser así. En los países más desarrollados del mundo hay solo dos números, solo dos números. Un número de emergencia y un número que se le dice de no emergencia. No tiene otro nombre. Entonces, estamos en ese camino, estamos trabajando para tener solo esos dos números porque es cierto que cuando empiezan a aparecer distintos 0800 o números que no son 0800 o cuando empieza a aparecer un correo específico para mandar algo, ya la gente se pierde. Y este desarrollo contempla, porque la gente se lo va a pedir, que me atienda un humano porque ir transitando la transición, valga la redundancia, tiene que ver con que la gente se encuentre en algún momento de esa llamada que tiene musiquita, presione uno, presione uno, presione... Lo atiende un humano. Bueno, justamente vengo de una reunión, por eso llegué justo sobre la hora. Nos estamos trabajando sobre ese proyecto. Nosotros hoy tenemos, además de los servicios digitales que puede ser una página web o que puede ser una comunicación telefónica, tenemos una herramienta que se llama Chatbot, que es una herramienta que permite hacer muchos trámites y te diría que la mayoría de los trámites que se pueden hacer por la web se pueden hacer por el Chatbot, pero no deja de ser una herramienta fría y una herramienta en donde uno responde a una planificación que alguien hizo y que probablemente no esté dentro de su parámetro... Carece de interpretación. Sí, tiene una inteligencia artificial que te permite encontrar la mayoría de las cosas, pero no siempre la persona que está al otro lado le da la solución. Entonces, acá vamos a implementar una herramienta que se implementó a fin de gestión pasado, pero ahora ya se está poniendo en marcha y la pusimos en marcha en el CAPEM, que es un órgano que tiene la Secretaría de Seguridad Inteligente y Transformación Digital que tiene que ver con los migrantes como prueba piloto, en donde desde cualquier número que vos llames, ya sea al Chatbot o al 0800 o a la página web, te lleva directamente a un usuario que te atiende en CAPEM, que te atiende también por un WhatsApp, pero te atiende a una persona y finalmente podés hablar con un representante. Estamos trabajando en ese modelo que es el modelo que está en la ciudad más avanzada porque realmente la tecnología ayuda en muchos casos, pero en este concepto de humanizar, en eso necesitamos avanzar un poquito. Le quiero preguntar sobre la inteligencia artificial. Creo que el desafío que viene hoy por hoy a todos los grandes gobiernos o municipios como el Córdoba que tiene tanta gente y tanta información es cómo convivir con la inteligencia artificial, qué darle y qué no darle, a qué darle acceso y a qué no darle. Pensando en la seguridad de los ciudadanos y de la gente que usted gobierna, hoy por hoy, ¿cómo está trabajando y cuál es el objetivo a futuro que tiene la municipalidad de Córdoba con la inteligencia artificial? Bueno, yo vengo de un congreso esta semana que estuve con el intendente en Santiago del Estero, de Smart City, donde el 90% de las ponencias tuvieron que ver con inteligencia artificial. De hecho, que el congreso lo abre una chica que se llama mariamar.ia y era una inteligencia artificial y uno le podía hacer preguntas a María que estaba en una pantalla grande como esta y María te contestaba. Realmente muy viola, ¿no? Bueno, eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Hay dos temas. Un tema que vos hablabas de la seguridad. Hoy las herramientas de inteligencia artificial no hablan de personas. Si vos buscás nombre de personas o buscás datos específicos, te van a decir que no están preparados para dar esa información. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando en un grupo que hemos armado dentro del municipio para ver dónde aplicar la inteligencia artificial en el municipio porque no es tan simple. Es simple entrar a un chat GPT o un Gemini o un Copilot y hacerle preguntas generales de cualquier tema y la respuesta es no solo que son rápidas sino que son consistentes y tienen un nivel de seguridad muy alto. Ahora, cuando vos le preguntas a la inteligencia artificial algo respecto a un municipio en general, no te va a contestar porque no tiene indexada esa información. Entonces ahí, en esta nueva evolución de lo que es la cuarta ola de la transformación digital, aparecen nuevas herramientas que el municipio aún no implementó y que estamos en vías de él. Aparecen herramientas nuevas como, por ejemplo, Machine Learning. Machine Learning es un modelo de aprendizaje en donde uno le incorpora a esa herramienta documentación específica del municipio. Nosotros estamos probando ahora con el boletín oficial. Le estamos haciendo al boletín oficial que hoy para buscar algo tiene que entrar a una página, poner una palabrita, te busca todas las ordenanzas o todos los dictámenes o todo lo que tenga esa palabrita. Que tenga esa palabrita, como era antiguamente. Bueno, estamos ahora haciendo una prueba con una startup local donde le hemos subido todo el boletín oficial a través de esta herramienta Machine Learning y a través de inteligencia artificial uno ya puede hacer una pregunta sobre algún tema y te hace un resumen que te deja mudo. Voy a decir, ¿cómo pudo hacer esto? Porque no es que te muestre el dato, sino que te resume y te lo hace de una manera que es sorprendente. Así que la evolución empieza por pequeñas cosas dentro del municipio. Lo mismo hemos hecho con la guía de trámites. La guía de trámites que se implementó en la gestión anterior son 250 trámites de los cuales 12 o 13 se pueden hacer completamente en línea. Los otros son mixtos o híbridos. Y ya la guía de trámites también la metimos dentro de este esquema y vos ya le podés preguntar con vos o con el mismo chat GPT. Nos tenés que poner un entorno que es el entorno de la municipalidad que lo estamos desarrollando para que sea público y ya te contesta sobre los trámites de la munic. De esos trámites te quiero preguntar por dos. Habilitación online y carne de conducir. Habilitación online y carne de conducir. Habilitación online es un trámite que está funcionando muy bien. Tiene tres instancias, digamos, aquellos negocios que tienen poco riesgo con lo cual es totalmente automático. y que no requiere ni siquiera una visita de un técnico. Un kiosco, digamos. Un kiosco. No una química que necesita varios... Claro. Entonces eso funciona muy bien, funciona rápido. Están todos muy contentos con eso. Yo lo he probado. Yo lo he probado porque he tenido la oportunidad de necesitarlo. Y en 48 horas uno tiene la habilitación de su local. Después están aquellos que son de riesgo intermedio en donde te da la autorización pero después tenés una visita del inspector para verificar si lo que dijiste es realmente como es. Y después cualquier otro tipo de industria. No quiero decir una fábrica explosiva porque sería raro. Una clínica. Una clínica, una clínica. Claro, algo que requiera realmente que tenga condiciones de seguridad alta. Ese sí, uno lo hace, lo inicia pero después está todo el modelo digamos anterior que todavía se hace. Respecto al carnet conducir ahí tenemos que trabajar un poquito en eso porque nos ha pasado que algo que por ahí uno no espera cuando hace un proyecto el carnet conducir tiene la posibilidad de hacerse el 90% online hasta el curso pero finalmente tenés que ir a buscar el plástico al CPC o sí, a Zono CPC. Hay un tema ahí que es el médico. Es mucho más fácil que el médico del CPC te dé lo que hay a la vista que vos tenés que ir a un médico pedir un turno que te lo dan para dentro de tres meses tenés que pagar el turno y subir el certificado médico que vos ves bien. Entonces eso nos está afectando al producto final porque el 90% de los carnet hoy se hacen presenciales por este tema el médico. Así, bueno, estamos trabajando, estamos viendo alguna herramienta pero que no sabemos si van a ser autorizadas porque te pueden medir tu capacidad de visión. Apá. Entonces estamos viendo si esa posibilidad existe. Existe en realidad ya la hemos visto. Y por otro lado la foto. Hoy el sistema de carnet conducir te obliga a tener una foto actualizada que eso podríamos hacerlo con la herramienta. Podríamos hacer con herramientas como una app que te saque una foto. Y esa sería tu foto pero lo estamos madurando. Eso sería el próximo paso. Ignacio, muchísimas gracias por haber venido y que tenga mucha esperta. Bueno, Chelo, Ana, muchas gracias a ustedes. Un gusto haber estado con ustedes. A ver si nos ganamos un nuevo televidente porque Alejandro Torres ve el programa todos los días. Yo a él también voy a ver todo el programa. Bueno. Me quedé pesando en mari.ia. Yo tengo en casa a Carolina. Carolina. Le digo, ¿Carolina puede ir a un asado? No. No. ¿Carolina puede copar unas zapatillas? No. Muy bien. Muy inteligente. porque tiene inteligencia artificial. Muy inteligente. Ya sabemos que era inteligente. Ahí lo tenés al macho preguntando. Che, che. Pausa, ya venimos. Dios. Dios.